muy buenas a todos un placer como siempre estar con todos ustedes que están ahí del otro lado siempre apoyando el canal vídeo a vídeo cosa que les agradezco hoy vamos a estar trayéndoles todo lo referido al parche 3.13 que ya se encuentra en manos de bocatis y lo estaremos comparando con el parche 3.14 hay muchas cosas interesantes presten mucha atención así que qué les parece si lo vemos juntos vamos dale seguramente te preguntarás por qué hablaremos del parche 3.14 si a la fecha no tenemos el 3.13 en su versión live y esto se debe a que el mencionado en primer término nos traerá cosas realmente interesantes lo que no quiere decir que no suceda lo mismo con el 3.13 por eso lo que haremos es un repaso comparativo entre los dos empecemos por las locaciones mientras que el parche 3.13 nos traerá algunas modificaciones estéticas en las refinerías retoques generales en lunas y planetas nuevas cuevas para ser exploradas en vehículos y nuevas variantes de asteroides en el parche 3.14 tenemos hasta el momento algo que muchos esperan desde hace tiempo me refiero a la implementación de crusader y su flamante ciudad flotante horizon esta ciudad flotante formada por diferentes plataformas es utilizada por la constructora crusader industries para la construcción y reparación de naves sin dudas será uno de los lugares más pintorescos de stanton en cuanto a gameplay en el parche 3.13 tenemos 13 características nuevas que se sumarán al verso misiones de transporte sensibles al viaje cuántico misiones de transporte cronometradas la mejora en los escudos los subcomponentes de minería el nuevo sistema de reputación con npcs o organizaciones y por último la primera implementación de lo que han dado a llamar spaw closets esto va a permitir que los npcs se regeneren allí en esta especie de closets de manera imprevista fuera de lo que es la visión del jugador será utilizado en misiones diferentes locaciones o sitios de seguridad además de todo ello llega la utilización de las armas montadas que ya hemos visto en varios vídeos anteriormente también nuevas mejoras en el sistema de fuerzas y reacciones la colocación de nombres a las naves y la degradación de la pintura de la nave estas dos últimas características de momento sólo se aplicarán a ciertas naves no a todas para finalizar lo que refiere a gameplay en el parche 3.13 llega el push and pull la primera versión del docking y junto con este el acoplamiento de la merlin a la constellation algo que se esperaba hace mucho y sin dudas ya quiero probarlo ahora bien pasemos a ver que nos traerá el parche 3.14 recordando siempre en cuanto a este parche que todo se encuentra en una entrega tentativa y lógicamente todo puede cambiar de aquí a julio o agosto nos ofrece si te mejoras en el escáner y radar en modo fps algo que te digo es muy importante ya que podremos encontrar diferentes firmas a una mayor distancia siendo que además las señales podrían verse interrumpidas por efectos ambientales entre otros aspectos luego de real importancia nos topamos con el inventario físico a partir de esto te vas a tener que olvidar de poder llevar 150 armas armaduras y tarjetas de crédito para comprar más naves en ese inventario virtual al ser todo físico será como otros juegos tradicionales donde tenés que equipar y administrar muy bien lo que llevas encima en este caso en star citizen además vas a poder guardar diferentes ítems en tu nave o vehículo también de forma física esto utilizará y caché para lo que refiere a la persistencia y los inventarios además tendremos mejoras en el radar de las naves con las cuales vamos a poder hacer una búsqueda más exhaustiva de diferentes firmas incluso si éstas son muy débiles para ser detectadas también llegan las primeras tareas relacionadas a la función de curaciones para todos aquellos que les guste dicho rol y el poder realizar dichas curaciones no solo a otros jugadores sino también a diferentes npcs luego tenemos mejoras en el sistema de control de misiles junto al modo operador de los mismos el sistema de leyes en su versión 2 donde incluye la rendición y las tareas de backend relacionadas al hackeo pasando a la categoría de naves y vehículos el parche 3.13 nos trae la tan afamada y esperada hércules en sus versiones c2 y m2 quizás no todas estarán en la primera versión de dicho parche sino que la m2 hay chances de verla en un parche 3.13.1 o parches subsiguientes otro vehículo que hace su llegada al verso es el tanque nova este vehículo de la constructora tumbril será el primero de su tipo dentro del universo persistente en cuanto al parche 3.14 se encuentra programada la constellation taurus esta nave es la versión de carga de la serie constellation y con ella estarían en estado volable todas las de su serie nos referimos a la aquila andromeda fénix y la misma taurus si te gusta el transporte será una opción a tener en cuenta sin lugar a dudas ya que su capacidad de carga superará a la freelancer max rondando los 200 cq en armas e items tenemos la herramienta médica de cure life que reemplazará a la multitud tradicional en el campo médico para ser utilizada en hospitales o también en el campo de batalla además de esto encontraremos el diseño y creación de ítems relacionados a la curación de la empresa greycat con estas herramientas podríamos decir que los tradicionales medpen pasarán a ser cosas del pasado en la categoría de coretech solo tenemos características programadas para el parche 3.14 una de ellas dará la posibilidad al cubador de cambiar diferentes módulos y salas enteras a las naves otra no menos importante es el reemplazo de la tecnología de escudos lo que se logrará con esto es tener combates más precisos adaptando los escudos a las naves y haciendo a su vez que desaparezcan lugares débiles o que fallan en dichos escudos lo que sucede al fallar es que la munición recibida impacte directamente sobre el casco sin antes pasar por el escudo por último encontramos la migración de todos los archivos xml que refieren a naves y vehículos a un nuevo formato con esto estará todo más ordenado y optimizado para poder realizar modificaciones futuras lo malo de esto es que el sitio de Hercule que te voy a dejar acá abajo en la descripción del video ya no podrá estar funcional porque recordemos que este sitio extrae los datos de los diferentes archivos xml para espejarlos en su página web esperemos que a futuro Cloud Imperium Games pueda brindarnos una herramienta como la que hasta hoy Hercule nos brinda la cual ayuda mucho a todo tipo de jugador para equipar su nave como te dije al comienzo del video en este momento el parche 3.13 ya se encuentra en Evocati por lo que podríamos tenerlo en live para los primeros días de abril o al menos eso esperamos todos bueno hasta acá el video del día de hoy como siempre te digo espero que te haya gustado servido y sobre todo informado ya sabes que de ser así podes dejarnos ese like para valorar nuestro contenido si no estás suscripto o suscripta bueno dale que esperas siempre estás invitado invitada a hacerlo recordá que puedes compartir nuestro contenido para ayudarnos a crecer también recordá que puedes seguirnos en Twitch donde hacemos nuestros directos y en otras redes sociales como Discord que vas a encontrar acá abajo en la descripción del video ahora si nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy buena y gran vida y ya saben ciudadanos ciudadanas comandantes si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós y ya saben ciudadanos